El conflicto en Medio Oriente continúa sin dar tregua y al momento se registran más de 29.000 fallecidos dentro de la franja de Gaza. El conflicto ha escalado considerablemente, siendo así que hubo un solo cese al fuego en el que los afectados pudieron salir de la zona del conflicto y dirigirse a otra zona de la franja en la que pudieran estar seguros. Además, según el anuncio efectuado por el Ministerio de Salud de Gaza, estos informan que el ejército israelí ha matado a 107 palestinos y herido a 145 más en tan solo las últimas 24 horas. Datos que revelan la cruda realidad que viven los palestinos residentes de Gaza y quienes constantemente están bajo los ataques del Frente Israelí. Las víctimas, según los balances oficiales, han alcanzado cifras de 29.092 fallecidos y 69.028 heridos desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre de 2023. Además, el Ministerio de Salud afirma que un gran número de víctimas continúa bajo los escombros de edificios en medio del terreno de batalla, donde se generan fuertes bombardeos y donde hay una escasez de personal de defensa civil. Los ataques israelíes no parecen tener una disminución y las incursiones terrestres son cada vez más letales, por lo que las personas que aún no han podido escapar de Gaza se mantienen bajo el temor de ser víctimas de un bombardeo a causa del conflicto. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes.